Hola, buenas, ¿qué tal? Soy el señor Cabezón, estamos en un nuevo vídeo de Ringworld. Continuamos con nuestra granja Pokémon, ya la veis aquí. Y me estaba fijando que está Gumea, que tiene el nivel este de felicidad como muy bajo. Y entre ellos veo un dormitorio, está con un dormitorio impresionante. Y me ha dado por mirar a ver cómo está el nivel de los dormitorios de belleza y demás. Entonces, me doy aquí la belleza y me fijo en el dormitorio de Gumea, que tiene aquí menos 29, menos 14, menos 14. Si os dais cuenta, no sé si lo veréis vosotros, pero está sucio el suelo. Esto ha afectado un montón. Esto, por ejemplo, lo podemos ver aquí, que está el suelo blanco. Donde hay suciedad, cómo baja la belleza. Menos 28, menos 13, menos 28, menos 28, etc, etc, etc. Entonces, lo que está bajando el nivel de este dormitorio, sobre todo, en este caso, es la suciedad. La suciedad de este dormitorio. Están todos poco más o menos. Mirad, el vómito, menos 54 en la habitación de jugo, por ejemplo, también. Entonces, todo eso tendríamos que tener más gente en limpieza. Pero, pero, hasta que no tengamos todo esto terminado, no podemos ponernos con la limpieza, sobre todo. Porque en limpieza, ¿quién teníamos? Aquí en trabajo, perdón. En limpieza está, tenemos a Coli solamente. Está Coli encargándose de ello. Vamos a decirle a Coli que se venga a limpiar el dormitorio de Gumea simplemente. Precisa limpiando desperdicios, eso es. A ver, que me limpie eso de ahí. A ver cómo cambia el nivel de amarada solar. Yuju. Bueno, tampoco tenemos mucha comida aquí en la nevera. Menos 10, menos 9, pero va a ir subiendo la temperatura más rápido que otra cosa. ¿Por qué, tío? Y estaba pensando yo, ¿por qué este no furrula? A ver, ¿viene ya Coli para aquí? Uy, Coli, ¿qué te pasa? Tiene un corte en la... Vale, movimiento malo al 50%. Entonces, para Coli, por ejemplo, vamos a ponerle un proyecto, parche, parche, pierna de madera, pie de madera. ¿Dónde es exactamente Coli? A ver, Coli, que te busque otra vez. Tiene en la pierna izquierda, con una pierna de madera... A ver, proyecto. Añadir proyecto. ¿Le mejorará? Pregunto. Una pierna de madera seguramente podemos hacerlo mejor. En la investigación puede ser... Prótesis, pues aquí. Claro, ya prótesis, órganos, institutos. Empezar con esto ahora. Vale, pues voy a dejar que terminen con los morteros. Y yo creo que vamos a ir a por las prótesis. ¿Y peste con quién? De Lidani, de Vicen y de Gumea. Joder, qué oportunos. A ver, Lidani, que se va. Vale, a la enfermería. Vicen, ¿dónde estás? Que te busque. Aquí. Vicen, vete. Eso, es a la enfermería. Y Gumea está yendo ya, sí, descansando. Todos ahí a la enfermería, claro, se irán a curar, no tengan ningún problema. Nosotros vamos a dar un poco de brillo a esto. ¿Y cómo está la habitación? Supuestamente le acaba de limpiar Coli. Vamos a ver cómo ha quedado. Fijaros, aunque sea belleza 1,2. Es que ha pasado de estar en negativo de menos 1,8. Creo que me pareció ver que era antes. Al solamente por estar limpia, ¿cómo cambia la cosa? Luego, claro, está, si le ponemos una cama mejor y demás, pues lo subirá. Esta cama, por ejemplo, mirad. 23, 23, 23, 23. ¿Por qué 23 y luego cuando me pone aquí 1 y cuando me acerco pone 23? O sea, cuando pasa el ratón por encima. No lo entiendo. Ah, vale, 23, 1, 1, 1. Como la cama ocupa 4 espacios, pues sería de 23 más 3, 26. Por ejemplo, no lo sé, me lo estoy inventando totalmente. Si lo sabéis, me lo podéis dejar en los comentarios. Pero parece ser que ya lo vimos en otros capítulos, que la lluvia ahora les afecta. Y además de la lluvia, el ojo derecho, visión debilitada, no tienen un ojo. A este sí que le pudiésemos hacer un ojo. O un parche para el ojo, como poco. Proyecto, añadir proyecto. Voy a crear parche. ¿Qué pide el parche? Solo textiles. Vale, pues vamos a decir que nos hagan un parche para Lozano. Y se lo ponemos. Aturdido Lozano, si es que era de esperar. Pero también es que enseguida están penalizando por cosas que antes... Celoso de dormitorio y de jugo. Bueno, pues Lozano. A ver, a ver, a ver dónde está Lozano. Reasignar. Vale, y jugo, ¿dónde estaba Lozano? Que quedará ahora libre. Mazzi, Eridani, libre. Aquí está. Pues está para jugo. Ahí está. Reasignar. Y ya está. Y nos quitamos de Leches. Como está ahí con las envidias de Lozano, pues mira, le damos el dormitorio más bónico para él y ya está. Así que tampoco nos importa. Si por lo menos deja de penalizar por ello, pues mira, otra cosa menos que nos quitamos. Eridani. Dólor intenso, oscuras, enfermo. Claro, lo de oscuras no puedo hacer yo nada. Ha pasado calor durmiendo, la comida es malísima, ropa raída. Es que en interiores 38 grados. Esto no es en interiores 37, pero en interiores hay muchísimas, mira, 38 grados. Claro, hasta que no vuelva a funcionar esto, pues van a estar todos ahí pasando calor. Es lo que hay. Podríamos poner de estos de temperatura de refrigeradores pasivos, pero va a ser solamente durante la llamada solar que va a durar un día, dos días. Nada, prefiero que quede así y ya está. Vale, ya han empezado con los muros de la sastrería. Estaban tardando una barbaridad. ¿Y me han terminado esto? No todo. Queda esa puerta de ahí, que yo creo que Brock, si no está durmiendo, le voy a forzar a que me haga esa puerta. Vale, está durmiendo. Pues nada, pues esperaremos. Y lo dicho, ¿habéis visto? Ya vuelvo otra vez la electricidad. Las baterías están todas cargadas. Y hablando de electricidad, me he fijado antes que como hicimos aquí un cambio, conducto eléctrico, claro, llega hasta el interruptor, hasta las baterías, pero las baterías entre sí no están unidas. Esto por aquí y esto por aquí, por lo menos así. Y esta por aquí, por aquí, o no, mejor por aquí voy a cancelar esta de aquí. Cancelamos aquí y cancelamos aquí. Entonces, la voy a unir. Volvemos otra vez. El conducto eléctrico que se una por aquí y por aquí. Vale, no. Este de aquí no puede ir. Cancelar. No porque está el interruptor este cerrado. Si lo enchufamos por aquí va a estar continuamente saliendo de la electricidad hacia las torretas. Y no es lo que buscamos. Pues ala. Ay, pobre Lozan. A ver si vuelve otra vez en sí. Volvemos para... Para mandarle sus cosillas. Un Gasly. Pues cazar no. Domesticar a Belga. Así como es. Uy, qué majo hay con su bola. Pues nada. Otro Pokémon más para cazar. Gasly, hidromedaria, abestruz, elefantes, ratas... Nada. Carne teníamos. No creo que se haya estropeado. A ver. ¿Dónde está aquí? Ah, aquí. ¿Cómo está esta carne? Fresco, no se pudriría. En interiores tenemos ahora mismo menos 10 grados continuos. No está mal. Lo tenemos puesto a menos 21. Aquí en interiores 21 grados. Vale, que toda esta gente no va a pasar tanto calor como parece. Bloque, ya andas despierto. Consumiendo, salteado, construyendo... No, vas a construir primero esto de aquí. Quiero extraer un poquito de acero. Vas a tardar 0,5 en hacerlo. Nunca mejor dicho. Pero eso, va a tardar un poquito en hacerlo. Cargamos estas baterías y ya tenemos esto preparado. Por ejemplo, esta torreta de aquí ya iría... Bueno, no, falta todo este cable. Pero iría con estas baterías. Terminado. Van a empezar ya a chutar. A ver. No. ¿Qué les falta para que se unen? Si esto está supuestamente abierto. ¿Energia off? No, energía on. Y este energía off. Confusión de boil. Vale, este es... Ah, no, este es otro. Es un macho de Witsi-Sillows. Claro, era un Caterpie el que estaba con demencia. Pues ya tenemos dos Pokémon dementes. Por falta de uno. Vale, ahora sí que están cargando ya las baterías. Perfecto. Todo esto está cerrado porque están cargadas. Lo que sí que debemos a lo mejor es abrir aquí un poco para que las recargue otra vez y a ver estas otras. Estas están a tope, ni las toco. Pues ahora hay un poquito para que las recarguen nada. Mira, viene Inesa. Eso, es que se recargan estas baterías. Lo volvemos a cerrar y ya está. Porque estas baterías llevan todas estas torres. Entonces, ¿agotamiento de quién? De Lozano. Normal. Si es que estas para ahí con tu vida de olla. Si no estuvieses con tu vida de olla, te iría todo mucho mejor. ¿Me han terminado esto? ¿Brock me ha terminado esta puerta? No, Brock. Ya me terminaste ese cable. Ahí está. Trasladando la puerta. Claro, estaba Lozano por delante. No me dejaba seleccionarlo. Hazme esa puerta, Brock, y luego te vas a tus cosillas. Vamos a terminar aquí luego también estos dos muros. Mira, Lozano se ha desmayado. Se levanta, se pira. Vale, perfecto. Lozano, a descansar o a comer. ¿A dónde vas? A comer seguramente. Poco que te aproveche. Esta cocina hay que limpiarla. Cole y amigo. ¿Y el parche lo habrán hecho ya? Voy a ver aquí en proyecto se parece como he hecho. No, perdones. En esta otra mesa. No, no lo han hecho. Y anda, ya me han hecho el parche y yo ni me he enterado. Que es que esas cosas me ocurren mucho. Así que no os extrañe. A ver, me termino la puerta. Ay, la deja ya a media. Seguramente se ha puesto a pasar algún Pokémon o algo por delante. ¿Brock? ¿Descansando? Pues si no me has hecho nada, termina a mes y luego descansas. ¿Descansando, hazme el favor? Que tampoco estés de mal humor. Ahí está. Y ya tenemos la colonia cerrada. No queda esa esquinita de ahí, Brock. Lo siento mucho. Vas a terminarme esa esquinita. Que haría por ahí arriba. Pero bueno, lo que es por el resto de sitios la colonia. La tenemos ya cerrada, ¿no? Sí, tenemos la colonia totalmente cerrada. Faltaría este poquitín de aquí. Pero por aquí abajo ya está completamente. ¿A dónde va? Ah, ha cogido aquí un bloque de piedra o algo así. Y no me he enterado. Pues no tengo ni idea. ¿Por qué ha entrado para aquí? ¿O ha entrado simplemente porque le apetecía entrar? Bueno, por aquí abajo la colonia está cerrada. Eso es importante. Y tenemos por aquí un huevo de qué? De Caterpie. Otro huevo de Caterpie. ¿Cómo están las camas Pokémon? Vale, se ve todavía alguna libre. Me estoy fijando que las Premier Ball tampoco las usan. Por lo que sea. ¿Duermen todas menos en esas? No sé, yo creo que debe ser algo aleatorio, ¿eh? Que tampoco es que no duerman en esas especialmente. A ver, Gasly, Rinoceronta, Dromedaria, Avestruz, Elefanta, Rata, nada. A ver, esos huertos. También tienen que avanzar con estos huertos. Yo creo que a lo mejor mandar a Brock y le forzamos a que se venga a hacer eso en vez de tanta torreta y tanta leche. Porque mira, los Pokémon se están yendo a comer para aquí arriba al quinto carajo. ¿Dónde bajó o no? Ah, domesticar al Gasly. Venga, que lo consigues. Uh, 39%. Confusión de Boyle y de Cindy, que son los dementes. Nuestros Pokémon dementes. Pues hala. Ahí les dejamos con su demencia. Vale, jugo por aquí que está vigilando a Cigüeña, jugo. Porque no hace otras cosas. Observando prisioneros en Cigüeña. Si tampoco hay falta vigilarlo tanto, lo tenemos. Vale. No lo tenemos puesto al prisionero. Solamente está forzado a trabajar. Trabajar y reclutar eso. Es que vengan a reclutarle. Que se pongan a hacer los bloques porque vengan a reclutarle. Porque jugo ahí parado no es algo útil. Prefiero que esté haciendo otras cosas. Porque hay que hacer, por ejemplo, jugo. Tú, 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 tú. Que te busque jugo donde estás. Aquí arriba. Claro, lo tenemos puesto en negociación un dos en prision. Vale. Y luego en construcción. Le voy a poner un tres en Highlord y ya está. Dejamos que estaba Lozano también con estas cosas. Y que se venga a construir. Que necesitamos que construya muchas cosas. Entonces. ¿Dónde se va? Ah, para esta parte de aquí arriba. Por lo que se ha preferido hacer esa parte de arriba. Vaya. Bueno. Si me terminan de cerrar esto tampoco me pienso quejar. Pero tengo antojo de terminar de una santa vez la sastrería. Para preparar todo esto. Vaciar este almacén y tener... Dejar de tener paquito tirado. Tener un poquito más de orden. Vaya. Silk. Silk. Y más silk. Tenemos mucho silk. Entrenamiento fallido. Vale. Vamos a volver otra vez en fauna. Que luego van apareciendo por aquí. En muaves. Vestruz duermedario o no. No. Ninguno más interesante. Y todo esto nada. Están con las trampas. Antes que otras cosas. Qué curioso. Por aquí no me han hecho más. Aturdido Gumea. ¿Qué te ha pasado? Por ser insultado. Pobrecito. Si es que normal. Entonces no pienso decirle nada. Si es que es más que normal. Si te insultan. Que te encabrones. Es que esa es la palabra. Vale. Brock. ¿Por qué está descansando otra vez? Descansa más que nadie. Es un dormilón. El amigo Brock. Era nuestro cocinero. Y ahora es un dormilón a secas. Vale. Están haciendo salteados. Puede ser. Para todos los Pokémon a dormir. Hay un montón de... De Widdles. Estaba viendo ahí seguidos. Mirad dos. Aquí hay otro tres. Uno. Dos. Tres. Me falta. Me parece haber visto por lo menos cuatro Widdles. Uno por aquí. Y una plaga. ¿Dónde? En los cultivos. Venga ya, hombre. Con lo bien que nos va a nosotros en los cultivos. A ver. Vamos a hacer una cosa. Todos mis cultivos estos de por aquí afuera. Solo los de fuera. Bueno. Todos. Permitir cultivo. Le vamos a decir que no. Y en cuanto se despierten. Vamos a darle órdenes. Es más fácil decir de quitar solamente los cultivos. Me lo habéis dicho alguna vez. Pero es mucho más para mí. No. Cultivar. No. Perdón. Cortar plantas. Eso es. Cortar todas las plantas de aquí. Lo cortan en un santiamén. Porque les tengo puesto lo de tal a lo primerito. Entonces todo esto me lo cortan echando leche. Es cuando esté todo cortado. Les mandamos directamente a que vuelvan a cultivar. Pues esto me lo van a cortar directamente. Todo así. Pa, 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 pa. Se lo quitan del medio. No afecta más cultivos. No se expande por otros sitios. Y lo he dicho. Y luego directamente. Pues volvemos a cultivar ahí todo eso. Mirad. Y si sacan alguna planta cica de ahí. Si sacan yo que sé. Unas pocas de patatas. Maíz o lo que sea. No. Está todo recién cultivado. Menos. Aquí un par de ellas está todo recién cultivado. Pues nada. Esperamos a que se despierten. Y lo he dicho. Que me cultiven todo esto. Y ya está. Vale. Componentes siempre los han puesto aquí. Sí que me han hecho como les dije. Y el uranio. Podemos hacer otro almacén luego aquí de uranio solamente. Por ejemplo aquí. Uranio. Otro por aquí. De... De el resto de cosas. Por ejemplo. Las telas se van a ir todos para allá. El de madera lo podemos poner por este lado. Por ejemplo aquí. El de madera que coja este trocito. El de uranio. Pues este aquí. Comercientes productos que se ganan los langostas morales o de calcoler. Vale. Y confusión de Voile. Por cierto. Antes de nada. Vicent. Tu salud. Peste inicial. Vale. El otro era... Eh... Gumea. ¿Verdad? Vale. Y me falta uno más. ¿Qué era? ¿Qué era? ¿Qué era? ¿El Idani puede ser? Sí. ¡Bua! Han desarrollado hasta la peste. Me he olvidado así un poco de ellos. Pero mirad. Es que se curan muy bien. Son bastante... No es que sean inmunes. Sino que tenemos buenos médicos. Y parece una tontería. Pero cuando en una colonia hay buenos médicos. Cambia mucho la cosa. Bueno, los médicos curan muy rápido. Las pestes y este tipo de cosas. Tardan más en hacer efecto. Etc, etc, etc. Terminé ya. Mirad. Ya han terminado con todo. Ya no tenemos plaga. Así que volvemos a coger todos. Permitimos cultivo. Y este de aquí. Que la vida da a cancelar también sin querer. Permitimos cultivo. Este de aquí abajo. ¿Cómo está? Permitir. Y este también. ¿Verdad? Sí. Vale. Pero ya permitimos el cultivo. Vamos a poner aquí todas las hierbas. Y comerciamos. Tienen solo unos perrillos. Ah, no. Tienen aquí un Niltank. Se lo quiero. Lo quiero comprar. Lozano eras tú. Comerciar con estos. Creo que era con... Vale. Morteros. Paso de investigación. Voy a darle al pauso. Un segundito. Y hemos dicho que vamos a ir a protésicos. Vamos a darle... Para poner los que estén enfermitos. Pues ponerle mejores cosas. Lo investigo porque puedo. Ni más ni menos. El Niltank. ¿Dónde está? Que no lo veo. Niltank aquí. Menos 442. Y tenemos 453 platas. Es que es el intercambio perfecto. Le podemos dar incluso algo de shield. Es que tenemos una barbaridad. Y nos tendría que pagar 700. Es el a nosotros. Vale. Carne mega perezoso. 270. De momento los intercambios me están saliendo bien. ¿Qué más trae esta gente? Arandanos, madera. Vallas, medicinas, varía nada. Acuatiller tampoco. Piel azul me da un poco igual. De ropa también me da un poquito todo igual. Podemos venderle incluso nosotros. Estas que están al 49. Al 48. Al 36. Al 35. 35. 34. Pues todo esto se lo podemos vender. Y así nos preocupamos en hacer otra vez nueva ropa para los nuestros. Pantones antibalas. No, no, no. Vale. Pues más o menos tenemos un montón de pieles. Voy a dejar la mayoría de ellas. Ya las gastaremos. Y si no, pues mira, ahí están. Y el Silk. Pues lo... Realmente tenemos muchísimo y sale más. Porque si no me coge el Silvia este, que no sé ahora qué significa. Pero sale de los Pokémon que tenemos. Entonces. Mira, frutas. Arroces. Pero tenemos comida de sobra. Aunque tienen 400 de arroz, tú. Y pagamos 300. Y si lo intercambiamos, por ejemplo, por algo de unas vallas. Hananberries de estas, por ejemplo. Solo tenemos una. Como si no hubiésemos hecho nada. Pues un poco más de Silk. 286. Y salimos beneficiados nosotros. Y vaya, tenemos un Miltank. No, Fauna no. Perdón. Aquí en animales. Vale, el Gasly lo hemos domesticado también ahora mismo. Pues mira. Gasly. No, esto es el Cherubi. Que eso te ha dicho antes. Es el Gasly. Y aquí el Miltank. Que tienen que aprender todos. Transporte. 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 Por ejemplo, aquí. ¿Con quién tiene vínculo? Ah, no se alquilaba de antes. Pero este, por ejemplo. El Punkabu este. ¿Con quién tiene el vínculo? Con Chadwick. ¿Pero Chadwick no tiene nivel o algo así? Me necesita nivel 5 y tiene el nivel 1. Pues no me deja ponerlo. Vaya. Por aquí. Nada. Pues eso. Que aprendan a transporte. Voy a poner lo del transporte. Que no se me olvide. Aquí ninguna. No, Gumea no. Ninguna. Gracias. Lo mismo. Por aquí ninguna. Este tiene que aprender transporte. Y aquí abajo el Wixi también. Tiene que aprender transporte. Que me transporten todos estos. Que es que me interesa un montón. Que he leído que se llama Kalesi. Este Caterpiz se llama Kalesi. Qué curioso. Vale. Tenemos ahora un Miltankum. Así que otro Pokémon más. Yo creo que para el último capítulo de esta historia. Tendré que poner o mirar. A ver cómo. Cuántos Pokémon distintos hemos conseguido. O sea. En plan de. Me cojo un papelito. Un boli. Y voy diciendo. Mira. Uno nuevo. Uno nuevo. Y a ver. Alguna lista así. A ver de cuántos hemos conseguido. Que en el fondo tampoco van a quedar muchos capítulos. Vamos a preparar la defensa. Subir un poco el nivel. Para probar todas las torretas que hemos puesto nuevas. E intentar defender la colonia esta. Hemos conseguido una buena cantidad de Pokémon. Hazte con todos. Si es que de eso va la cosa. Hacernos con todos. Pero vaya. Poquito a poco. La caravana se pira. Chao caravana. Hizo un vídeo psíquico. Perfecto. Pues tenemos una colonia de hombres. Todos. Tenemos muchos hombres. Nos va a afectar un montón. Y por cierto. Más de la mitad del vídeo. Por la mitad del vídeo vamos. Así que como siempre os recuerdo. Darle un gran like. Una gran manita arriba. Que se agradece muchísimo. Anima un montón. Así que ya sabéis. Una manita arriba. Que pues me anima a traer más contenido. A seguir grabando vídeos. Y vaya. Esforzadme un poquito. Esos días que estoy más cansado. De traeros ahí un vídeo más para vosotros. Brock Sirviente acaba de inspirarse. Él se moverá 1,5 veces más rápido. Durante las próximas 24 horas. Vale. Perfecto Brock. Cuando te despiertes. Te voy a mandar a que vaya a construir rápido. Ey. Me han empezado ya con esto. Perfecto. Perfecto. Que es el último trozo ahí de suelo. Que le voy a decir a Brock que lo haga él. O quien es el otro constructor que está por aquí. Está por aquí. A ver más. Sí. ¿Puedes hacerme tú esto? No. No está sin la construcción de objetos. Porque voy a poner todo esto también de hierba. Todo este de aquí. Como ese de ahí. Todo hierba. Va a aparecer ahí un jardincito en todo el medio. Vaya. Mi ajo no le ha puesto el nombre a un Caterpie. Brock. Me da igual lo que te digan el resto. Tienes que hacer el Tilex hoy este. Luego ya comerás. Luego ya haces el resto. Estás muy feliz. Y te puedo explotar un poco. Bueno. Pues este. 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 Y este. ¿Para qué puedo hacer yo? ¿Qué me estás contando Brock? Que me hagas esto. Esto. Y esto. Eso es. Ala. Chao. Bambino. Vale. Este de aquí. Lo voy a borrar. Este de aquí. Y va a expandir desde ese. Pero no voy a borrar este. Y va a expandir desde ese otro. Así que. Este de aquí. Lo borro. Este de aquí. Le vamos a dar a expandir la zona. Expandimos hasta aquí al final. Vale. Y lo vamos a cambiar. Que en vez de dar esas. Como se llame. Le vamos a poner hierba. Solamente hierba. Rabia de. Zumbido psíquico moderado. Claro. Zumbido psíquico. La afecta al pobre Art. Me romperá la torreta cara. Me cago en la leche. Y se pone luego a cultivar después de la rabieta. La madre que te paseo. Anda. Anda. Que no andas nada. Eart. Cago en la leche. Pues eso. Que todos me lo pongan de hierbas. El resto que lo recojan. Mira. Ya está. Lo sano. Bueno. Perfecto. Porque los Pokémon se levantan. Los elefantes a la puerta. Están vigilando. Nuestra. Nuestra. Colonia. A ver. Esa fauna. ¿Qué tenemos por aquí? Avestruz. Elefante. Liebre. Ratabum. Nada. Ninguno nuevo. Creo. Van a hacer la liebre. Que lo miro yo muy rápido. Y luego. A ver. Vale. Ese es el Pokémon de mente. El Wither. El Cindy. ¿Me están poniendo aquí toda la hierba? Sí. Sí. Hierba para mis Pokémon. Vale. Terminan estos suelos de aquí arriba. Mirad cómo queda. ¿Cómo lo veis? Yo creo que queda muy chulo. Poner todos los interiores de los suelos de esta manera quedaría muy chulo. Cogemos el suelo este. Por ejemplo. Ahora lo voy a poner hasta este otro borde. Hasta aquí. Y este de aquí no lo quité. De granito. Pues. No. No lo voy a quitar. Qué leches. De construir. Inés. ¿Qué estás aquí? ¿Puedes hacerlo? No puede. Vaya. Tú ir a Eridani sí que puedes, ¿verdad? No. Tampoco. Pues nada. ¿Alguno que pase cerca a Brock? Que no sé que dónde vas. No. Desmóntame esto. Anda. Ahí está. Ahí te vuelves a lo que te fueses a ir. El resto ya me da un poquito. Igual me se va a comer. Y dejamos esto abierto. Yo pongo aquí otra puerta. Pero no. Porque en un principio ya está cerrado por aquí arriba. Ahora ya sí que tenemos cerrada completamente la colonia. Pero completamente. Vaya. Pues estando totalmente cerrada. Simplemente hay que esperar a que me pongan las defensas. Y por fin termino el zumbido psíquico. Bien. Porque les estaba afectando una cantidad. Esto de aquí es otra. Electricidad. Para que llegue la electricidad aquí no tiene que juntarse con la de aquí. Entonces tiraré de la de estas torretas. Y como esto no es nuestro. Bueno. Sí que lo cuenta como nuestro. Pues lo voy a poner hasta ahí. Así por dentro de ese muro. Porque eso seguramente haya algo dentro de unas cápsulas de Cristo Sueño o algo así. Que en algún momento tendremos que abrirlo. Antes de irnos. Pues a lo mejor sí. Antes de terminar el capítulo. Los capítulos no hoy. O a lo mejor hoy. Si me cruzan los cables pongo aquí a todos. Abrimos y vemos que hay dentro. Y ya está. Lo podemos dejar ahí. Luego lo volvemos a cerrar y ya está. Pero lo que haya lo podemos aprovechar. Los materiales y esas cosas ¿no? Oye pues a lo mejor. Vamos a ver cómo estáis armados. Pequeños. Mira por ejemplo. Eard no está armado. Chadwick no tiene que estar armado. Y el resto si lo están. Vale pues Eard. Vamos a soltar aquí un arma para ti. Almacén. Que no. Que es aquí en asignar. En asignar. ¿Le he dado? Sí. Sus fusiles. Sniper. Solo hay snipers. Cerrar. En este otro. No hay nada. En el de al lado de este. No hay nada. ¿Y en el último? Vale aquí es donde puede haber algo. Aquí está rifle energético. Para cuando se despierte Eard. Que venga a recogerlo. Pues tendré que estar. A ver no no. Ya está puesto a toda velocidad. Un poquito pendiente de que venga. Ya está despierto Eard. Pues Eard. Me da igual lo que vayas a hacer. Alimentando a Caterpie. Pues mira. Puedes pegar el Caterpie. ¿Prealizar trasladando? No no no. Equipar. ¿Y qué Caterpie va a tratar? Alimentar. Hay alguno que esté que no pueda moverse. Por ejemplo. A ver este. No. A ver este otro. Tampoco. Este de aquí. Tampoco. Este de aquí. Hay cuatro Caterpies. Por la tolerancia de alcohol. La cirrosis que no se pueda mover a lo mejor. El Caterpie borracho del anterior capítulo. Oye. Pues por poder puede ser. Sí. Mira. Es el Caterpie borracho al que viene a alimentar. Ahí mientras está durmiendo. La alimenta. Me cago en el Caterpie borracho. Vale. Vienen a comer por aquí. Pues que se lo funden echando leches. Se lo funden echando leches. Qué buenos son. Y me están con todas estas torretas. Van a terminarlas echando leches. Les queda solamente este poquito de aquí. Y todo este lateral quedará también. Cuasi terminado. Y empezarán ya por toda esta zona de aquí. Que lo han dejado para lo último los tíos. Han dejado para lo último ultimito. Aquí tenemos un trozo de suelo. Que lo acabaremos quitando. Lo voy a cancelar. Porque pondré todo este tipo de suelo. Me ha gustado como queda. Y voy a poner todos los interiores de aquí. Todo este tipo de suelo. Entonces voy a dejar que terminen esto. Que les quede aquí dos cosillas. De aquí se van a ir corriendo a este otro lateral. A terminar todo esto. Terminarán. Digo yo que de camino este suelo de aquí entre medias. Sería lo más logic. Pero yo creo que sí. Que lo vamos a hacer así como os he dicho. Vale. Aquí ya está terminado. Una trampa más. Dos trampas les quedan. Esa que están haciendo y estas dos. Y por aquí estaría ya todo terminado. Oye grandes eh. Vale. Esto de aquí lo podemos apagar ya. Ya están cargadas las baterías. Entonces el que pase por aquí que lo apague. Vale. Está ahí bloque haciendo trampa. Y cepila otra. ¿La última la va a hacer lozano? No. Me voy a venir por aquí a lozano. Cable eléctrico ya está por aquí. Así que esto ya está supuestamente conectado. Vamos a verlo igualmente. Electricidad. Sí. A ver que lo tiene ya abierto. Mira la electricidad. Sí. Todo eso está conectado. Intoxicación por ahí Leo. Hay comidas. Así que no hay problema. Hay salteados y de todo. Habría que dar un poco de caza a alguien. Por ejemplo. Son todo elefantas. No hay un par de elefantes. Pues mira. Voy a coger un elefante. Dos mediar y solo dos los voy a dejar. Y es que el resto no dan. Una gacela macho y una hembra. Y a ver. Luego vamos a ver cómo caza Max un elefante. Allá va. Ah no. Ha empezado por la gacela. Estaba más cerca o lo que sea. Y he prefirido darle a la gacela. Bueno. Por lo menos no lo he entrado del cazahombres. Y un poquito de carne para hacer salteados. Nos viene mejor que ser solamente herbívoros. Si plantásemos musrón. A lo mejor también nos daba. Porque el musrón es un vegetal que sustituye a la carne. Y bueno. Vegetal. Es que no sé cómo sería. Un champiñón se puede considerar también vegetal. Si no. Un champiñón. Una seta y demás. Son plantas en el fondo. O hongos. Es que no sabría decirlo. Tendría que buscarlo. Me acaba de picar ahora un montón la curiosidad. Claro. Porque consideramos muchas cosas todas y vegetal sin más. Yo veo lógico que si lo sea. Pero a saberse lo que es. Lo voy a mirar. Lo voy a mirar. Pero me acaba de picar así un poco la curiosidad. Vaya que sí. Vale. El charizar se levanta a comer. Luego a dormir. Porque todavía no suena despertarse. O sea. No. Madrugador el charizar. Es que fijaos. Hasta tres veces come el amigo. Mira por ahí el gasli. Jutjut. Los witsido ahí. Los tres se enfila. Ja. Qué bueno. Pero fijaos. Se lo funden. Lo bueno es que de un día para otro está crecida la hierba. Como quien dice. Y si encima plantan por aquí más. Pues mucho mejor. Jono. ¿Qué te pasa Jono? Cansado. Dolor intenso. Ha comido algo crudo. Ropa raíz. Especiativa roja. ¿Por qué comes crudo? Si comida hay. Oye. La habitación la tiene hecho una mierda. Eso sí que es verdad. Pobretico. Esa guarda automático ahí inoportuno. A ver. Vale. Quería ver si terminaban ya esto. Es que tardan mucho con estas trampas. Como las hemos puesto de granito. Tardan un montón en hacerlas. Mira es que se van sin terminarlas. 24 restante. 22 restante esta no. No. 29. Mira viene jugo a terminarlo. Pues si todo esto queda terminado. Tienen que empezar con esto de por aquí. Con esos suelos y con esto de aquí. Deduzco yo. O van a empezar primero con todas las trampas estas de este lateral. Es que les veo capaces de que empiecen a hacer las trampas en vez de los suelos. Ahora lo vemos. Ahora lo vemos. A ver dónde va. Brock. Trae por aquí. Ah no. Viene a terminar la habitación. No he dicho nada. Perfecto. Por así tenemos la habitación de Cepi y Arrelaita. Que también le va a sentar bastante bien a Cepi. Que tenga una habitación ahí simpática. Vaya. Y lo van a hacer de tomar varios constructores. Se van a poner ahí todos un poquito. ¿Dónde vas Gumea? Que te veo rodear un montón. ¿Dónde vas Gumea? Vale. 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 Mirad. Ahí está. Acaba de sacar un poco de forraje del Bellsprout. Uh. Una colonia de Bellsprout. Para sacar solo forraje para alimentar vacas o algo así. Tener solamente vacas y Bellsprout. Atracmas de comida de Chadwick. Por ver cada el podrio observado. ¿No habrán sacado algún cadáver y no me he enterado? No. Ahí siguen todos. ¿Habrá visto algún de estos de aquí afuera? Porque ha salido a lo que sea. Vete tú a saber. ¿Para qué ha salido? Vale. El elefante no aparece ahí como en caza. Así que lo habrán cazado. ¿Lo habrán hecho ya filetes? Sí. Carne de elefante. Pues mira. Así me hacen salteados. Lo hacen mucho mejor que la comida normal. Con el salteado están con mucha más energía y demás. Y nuestro cocinero está hablando de todo. A ver. Mi cocina. ¿Dónde está aquí? Chadwick el cocinero. Es el que está con la ida de olla. Y el segundo cocinero es Eart. Que está dormido. Pues por eso no tenemos comida. Porque están ahí haciendo un poco otras cosas. Vamos a decirlo así. No vamos a darles tampoco más presión. Vale. Esto terminado. Queda súper chulo. Habría que poner los suelos de aquí dentro. Para que dentro de estas habitaciones terminadas. ¿De qué me pusimos aquí este suelo? Baldosa de granito. ¿Y tenemos granito por un tubo? Tenemos granito por un tubo. Pues venga. Vamos a coger suelos de baldosas de granito. O podemos poner otro tipo de baldosas. Por ejemplo. Nave tóxica. Vale. Voy a pausar un segundo. Voy a poner los suelos. Y después voy a poner los suelos que se enrinquea. Sí. Estos de aquí. De granito. Ahí está. Voy a poner suelos de estos de granito aquí. De aquí hasta aquí. Y de aquí hasta aquí. Y de estos lo voy a poner el mismo. Y ya está. Por aquí hasta aquí. Y de aquí hasta aquí. Y ahora vamos a ver dónde ha caído este disgusto. Ir a la ubicación del evento. Vale. Ha caído... Pa' aquí arriba. Es la segunda vez que cae en esta zona, ¿verdad? Claro. Por aquí las únicas coberturas son las piedras. Es que no hay más coberturas que las piedras. Sería colocarlos alrededor en todas estas piedras. Por aquí, por aquí, por aquí. Así todo alrededor. Y ya está. ¿Coli qué le pasa? Coli. Salud. Desocupación alimentaria. Vale. Vamos a ver. Vamos a hacerlo de la nave bastante rápido. Lo más rápido que podamos. Entonces. Todos. Menos Coli y menos Chadwick. Estáis reclutados. Ya descansaréis luego. Venid todos aquí arriba. Claro. Os coloco ahí a todos. Ahora bajamos la velocidad. Que ya van llegando. Y ahora mira a ver cómo los coloco. Que eso es lo que me importa. A ver, Brock. Tú con el sniper. Te puedo poner ahí arriba. Y llegarás. Quiero ver si llega Max. No. Max tiene que estar de cerca. El Inani lo mismo. Tiene que estar por aquí. Vizem irá ahí. No. Aquí. Que te cubren las piedras ahí arriba. Y Nessa te voy a poner por ahí abajo. Maxi te voy a dejar ahí atrás. Ahí arriba. A lo mejor están incluso un poquito juntos. Max. Hasta donde llega tu arma. Así que llega hasta la nave. Pues te voy a poner ahí. Eso es. Un poquito más de distancia entre todos. Aquí. Jugo por ejemplo está muy cerca. Jugo que tiene sniper. No. No tiene sniper. Pero Maxi sí. Entonces. Maxi ahí. Y Jugo ahí. El resto van llegando. Sí. Llega por ahí otro grupo. Brock tiene tiro desde ahí. Sí. El sniper tiene tiro. Venga chicos. Que tienes que llegarme el resto. Que despacito me voy en el resto. Por ejemplo. Voy a ir moviéndolos. Para que estos que se mueven más rápido. Max. Vente para ahí abajo. Por ejemplo. Gumea. Ponte donde estaba Max. Lo Zano. Que tiene distancia. Le podemos mandar. Detrás de un cactus. Luego Zepi. Le vamos a poner. Los distancio tanto por si sale con un cañón infernal. Que no nos dé en el anus. Y nos mate totalmente aquí a la gente. Que tampoco me apetece. Vale. Hay otro sniper que es Jono. Lo vamos a poner aquí arriba. Y Zepi. Zepi. Yo creo que lo vamos a poner aquí. Y más o menos. Creo que están todos colocados. Más o menos. ¿Verdad? Falta alguien de llegar. Eart. Eart está hecho caca. Así que Eart. Vete. En lo que llegas y no llegas. Estamos ya el resto. Matando aquí a los mecanoides. Pues hay que matar mecanoides. Pero ¿qué hacemos? Lo dejamos para este capítulo. Lo dejamos para el siguiente. ¿Qué hacemos? ¿Cómo lo hacemos? Minuto 31. Casi 32. Bueno. 31 y poco. Venga va. Lo vamos a hacer en este capítulo. Y ya en el siguiente lo vemos. Vamos a darle ahí un buen final a este capítulo. Con una buena batalla. Así que. Lo Zano. Vas a tener el placer. De empezar sacando los mecanoides. Ahora no. Ahora falla. Lo he dicho. Ahora falla. A ver. Y Dani. Dale tú también aquí. Ahí salieron. Vale. ¿Un cañón informal es esto? No. Matalladora energética. Matalladora energética. Tenemos un segador. Tenemos por aquí una lanza energética. Entonces. Jono. Te voy a forzar al segador sí o sí. Y Brock. Sí o sí a la lanza. Y el resto. Ahora os busquéis un poco la vida con estos otros. Que sois ahí un buen grupo. ¿Vale? ¿Cómo ha recibido Yagumea? Vale. ¿Este cómo está de salud? Herido. Gumea. Dale tú a este. Es urgente que le deis a este de aquí. Pero aciértale Gumea. Que se va a cargar a la idea ni otra vez. Que es el que siempre está sufriéndolo aquí todo. Vale. Vosotros dos. Concienciaos a este. Todos al mismo. Porque si no. Va a ir mal la cosa. Lo Zano. Vas a ayudar en vez de a la nave. Darla a la lanza esta energética. Venga. Venga chicos. Que no me caiga nadie. ¿Estáis detrás de las piedras vosotros? Vale. Pues. ¿Tenéis alcance Jono por ejemplo? Sí. Tenéis alcance todos a todos. Pues. Jono. Le voy a decir que le vaya dando a la nave. Y el resto tienen por ahí tiros. Son duros estos. Los han puesto más duros que antes. Eridani. ¿Cómo está tu salud? Sin peligro de momento. Vale. Este tiene que estar ya muerto. Que le han metido todo lo que le podían meter. Vale. Queda solamente el segundo. Que está también bastante herido. Bien. Bien. Vale. Han caído todos. Pues. Todos ahora mismo. Atacarme aquí. Pum. 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 Venga chicos. Pum. 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 Ya está esto destrozado. Un tiro más y os podéis pirar todos. Muy bien todos. Entonces. Eso es. Cada uno para su casa. Que habéis cumplido como campeones. Sí. Sí. Han furralado bastante bien. A ver. Arquitectura. Órdenes. Vamos a darle a permitir. Permitimos todo esto. Y esto de aquí. Están los heridos. A ver la salud. Sin peligro. Sin peligro. Y sin peligro. Vale. Tres heridos después de cuatro mecanoides. Tampoco lo veo mal. La verdad. Ha estado bastante bien. La fundición esta ya está hecha. Uy. Que esto ya está hecho. A ver. Esto. Copiar objeto. No. Es un proyecto. Lo que quiero añadir proyecto. Desmontar mecanoide. Y hacerlo siempre. Siempre que haya mecanoides se desmontan. Que sacamos componentes a hacer y demás de los mecanoides. ¿Esto cuánto consume de vatios? Ah vale. No. Digo 8000 vatios. 6000 vatios. No puede ser nada. 350 vatios. Vale. Voy a andar con cuidadico. De ir desactivando estas cosillas. Porque las baterías. A ver si me hacen los cables de aquí. Pero las baterías son algo limitado. Entonces tampoco quiero que se las fundan estas máquinas. Aunque de momento parece que nos están aguantando muy muy bien. Como un detalle curioso. Y nada más. Después de este eclipse. Que nos tenemos aquí un eclipse de última hora. Ya está toda esta gente volviendo. Uy Max. Que despacito me vas amigo. Consumiendo salteado. Bueno. Para eso está el salteado. Para que lo consumas. Pues lo he dicho. El capítulo de hoy lo vamos a ir dejando por aquí. Espero que os haya gustado mucho. Muchísimo. Así que ya sabéis. Manita arriba. Que se agradece un montón. Si sois nuevos en el canal. Suscribirse. Campanita. Para que os avise todos los vídeos que vaya trayendo. Y demás. Youtube. Ya sabéis. Dejarme todo lo que queréis en los comentarios. Y nada más. Que nos vemos en el próximo vídeo. Chao.